El Centro de Estudios de Aparadonte y Condado 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 Los nobles gallegos proclamaron rey de Galicia, haciendo el sobroso, aquí, a su hijo Alfonso, que más tarde, en 1135, sería coronado emperador III de Aragón, más tarde, canalizada como Santa Isabel de Portugal, y justamente en la actualidad, uno de nuestros premiados, la Asociación Galera Amigos del Camillo de Santiago, trabaja en la recuperación del camino que, según la leyenda, recorría la Reina Santa, Isabel de Portugal, desde su país en peregrinación hacia Santiago de Compostela y que pasaba por nuestras comarcas. En 1467, la fortaleza fue destruida por los Irmandiños y reconstruida por Don Deirio García Sarmiento en su configuración actual. A causa de esta rivalidad de los Sarmientos con los Sotomayor, también sufrió el asedio sin éxito de Pedro Álvarez de Sotomayor, Conde de Camiña, y más conocido como Pedro Madruga, que desde la vecina Picaraya sitió la fortaleza con 5.000 soldados de infantería y 1.000 de acaballo. Finalmente tuvo que retirarse sin conseguir añanar la fortaleza. En el año 1613, el rey Felipe nombró Conde de Salvatierra al idioma de Sarmiento de Sotomayor, Señor de Sobroso y Valdés de Mendoza. Y por último, en el año 1625, Felipe IV otorgó a los Sarmiento el título de los Marquéses de Vila Sobroso. Hasta los finales del siglo XVIII fue cabeza de una amplia jurisdicción, perdiendo su papel defensivo y cayendo en el abandono. Ya en ruinas, en el año 1923, lo adquirió Don Alejo Carrero Muñoz y lo restauró con su propia fortuna. Y posteriormente, en 1961, fue adquirido por el Ayuntamiento de Pantarías, que es su actual propietario. Y tras esta reseña historia que del Castillo de Sobroso, que hoy nos acoge, paso igualmente a hacer un vero recorrido por la historia de estos premios. Una iniciativa que, como digo, partió del Centro de Estudio de Apalante y el Condado y el Casa Museo Pazo de la Cruz, que se creó en 2005, con el fin de contribuir entre los que cabe destacar la creación de la Casa Museo Pazo de la Cruz en Armida, y inaugurada en 2007, la Casa Museo Oronides, que la lleva desde 2004 abierta, y otra que hemos comprado en Aniudal, el pueblo natal de Alfonso Graña, el Río de los Giles. Con esta experiencia, hemos adquirido en Asturias, recientemente, en Trubia, Oviedo, en la localidad de Santiago, una vivienda tradicional con más de tres siglos de antigüedad, y que llevaba casi un siglo sin habitar, para convertirla en Casa Museo. Así mismo, se han realizado diferentes trabajos de investigación, históricos y etnográficos de la zona, varias de ellos, ubicados en diferentes medios de comunicación. También, varios escritos enviados a la prensa en defensa de nuestro patrimonio. Así mismo, prestamos nuestra colaboración en la organización de fiestas patronales, como parte de la acera cultural de un pueblo que no se debe perder. Del mismo modo, es impulsado por su ficción popular la construcción armida de un cruceiro realizado en el estudio, se proponen a asistentes la convocatoria de estos últimos premios, siendo aceptado por unanimidad. Los hemos denominado Cúmplers del Suido, en alusión a la Gran Sierra del Suido, y por lo representativo de este cordón montañoso, que divide en dos la región la Llega. Su origen precámbrico y paleozoico, un eón geológico de este periodo, lo sitúan como uno de los terrenos más antiguos de la península, como la testiguan, sus montañas, suaves y redondeadas. Frutos de la erosión durante milenios, y probablemente de igual o mayor antigüedad que las rocas de Cabo Tegal en la Coruña, consideradas, según estudios recientes, científicos, las más antiguas de la península, con 1.160 millones de años. Y de este granito milenario que nosotros mismos hemos recogido de las Cúmplers del Suido, el maestro cantero Francisco Mamón de Núñez, ha esculpido estas bellas esculturas emblemáticas que serán entregadas a los aladorados. Más de mil años, pues nos contempla, más de mil millones de años. Y buscando la etimología también de la palabra subida, decir que su nombre hace referencia a la familia de mamíferos oníveros antiodáticos a la que pertenece el cerde y jabalí, y probablemente el tepónimo se deba a la abundancia en otras épocas de este animal en la zona que hoy sigue recorriendo estas montañas en busca de los frutos que le sirven darme en mente. La belleza y proximidad de sus cumbres representa para nosotros el horizonte más alto y natural. Este es el objetivo de los premios que, en el fondo, quieren distinguir el más alto y noble propósito del ser humano, ser útil a los demás, como así lo defendía Sofro. Sofro. La humana maquina es el último alcohólico. Quiero terminar esta primera intervención agradeciendo sinceramente a todos ustedes y a aquellos que hoy no han podido estar con nosotros su apoyo y confianza a los medios de comunicación por su trabajo en la difusión de los premios y los premiados que contribuye al justo reconocimiento de los ganos ordenados y supone nuestro mejor homenaje. También quiero animar a las personas e instituciones, asociaciones, empresas y todo tipo de colectivos que se distingan por su contribución social y cultural, que presente su candidatura para estos premios en su próxima edición 2010, sea cual sea su actividad. Grandes o pequeños, personas o colectivos, todos son importantes para nosotros, siempre que su trabajo reúna los valores a los que hacíamos alusión. Decir por último que nada de esto sería posible sin la colaboración de todos ustedes que son los verdaderos artífices de los premios. Gracias. Aplausos